Hola, ¿cómo están? Vamos a aprovechar este soleado día para mostrarles algunos de los jardines que hay en mi ciudad. Este, por ejemplo, es un verde que está muy de moda en las aceras frente a los conjuntos de apartamentos. Mírenlo, es un verde muy hermoso con una especie de enredaderas mezclado con algunas flores. Ahora, vamos a ver que está muy de moda en los follajes verdes, con hojas grandes que asemejan como un aspecto selvático de bosque. Esto se ve espectacular. Vean, también los vemos como con unas especies de palmas, con más hojas de esas grandes que parece que fueran como una especie de mata de balazo, pero no lo es, se ve más silvestre. Esta, esta planta del piso, no sé cómo se llamará, si alguien lo sabe, pues muy bueno que lo comente, pero se ve hermosa, es un gris espectacular. Esta la conozco con el nombre de isla, no sé si alguien más sepa su nombre, este tipo de palmeras, pero se ven hermosas y también asemejan un estilo como muy tropical, pero a la vez muy verde. Vean, más verde, muy de moda el verde mezclado con algunas flores y se ve espectacular este contraste. Vamos con las piedras. Todavía hay partes donde mezclan piedras con jardín y flores tradicionales como los hibiscos y las azucenas. Esto es muy bello todavía que se conserve esta tradición. Ahí estoy. Aquí todavía en algunos jardines se ven artesanías mezcladas con vegetación, vegetación muy verde. Es un plan muy bonito de salir a ver jardines para los que nos encanta ver este tipo de plantas y disfrutamos viendo. Ahora las decoraciones con piedras y suculentas, espectaculares. Miren, qué buenas ideas para de pronto implementarlas en nuestra casa. Se ve genial. Esto es un pasto sintético, pero pues luce muy bien con las piedras y las suculentas. Hay de diversas variedades en esta parte frente a un conjunto de apartamentos de este sector. También, vea, más piedras. Creo que ese es un árbol de la felicidad. Vea este contraste entre piedras de un tono más blanco y otras un poco más oscuras. Si a alguien se le ocurre hacer esto, pues sería genial. O si lo quieren mandar a hacer a un profesional, sería genial. Miren, unas piedras pequeñas junto con una especie de lajas en pie. También se ve espectacular, con unos pinos muy tradicionales, muy normales, que siempre los vemos. Al fondo otro tipo de plantas que hacen algún tipo de estirón de moda. Los árboles bien diseñados, con formas, sigue estando de moda. O no sé si de moda, o por lo menos se siguen viendo en los jardines. O no sé si de moda, o por lo menos se siguen viendo en los jardines. Gracias.